Bueno, ya estamos acá con una de las deportistas, no porque está acá, pero hay que decir, de nuestras preferidas y también... Una de las más queridas. Partner, también podríamos decir, en los Juegos Olímpicos, también extraordinaria, no solamente compitiendo, sino también ayudándonos en las notas espectaculares. Es verdad, es verdad, excelente persona, excelente deportista también, Yulisa Díez Canseco. Tenías que estar en los últimos programas del año, Yuli, bienvenida. ¿Cómo estás, Yuli? Muy bien, Oscar, Carola, contenta de estar aquí y otra vez compartir con ustedes en este tiempito que estoy aquí en Lima. ¿Hace cuánto has llegado? Pues hace tres días, dos, tres días, ya con el Jack Lab, pues ya no sé qué día estoy. Claro, lo que pasa es que a veces, bueno, en tu caso, tú paras viajando tanto que debe haber un momento que ya también el tema de los horarios debe estar todo, ¿no? Medio enredado. Sí, sí, todo el tiempo estoy viajando, creo que más de dos semanas no estoy en un solo lugar. Y ahora que he podido venir para pasar Navidad con mi familia, Año Nuevo, y estar junto a ellos, un poquito de descanso, relajarme, recuperar fuerzas y otra vez a seguir con el camino. Cuando llega el fin de un año, uno comienza a mirar atrás, ¿no? A ver las cosas que hizo, lo que le pasó, las cosas buenas, las cosas malas. Ha sido un 2016 buenísimo, bueno, espectacular, más o menos no creo, porque son los monstruos típicos, así que ni hablar. ¿Cómo evalúas este 2016? Pues justo ahora estoy pensando en eso, en todas esas cosas que he hecho durante el año y yo estoy muy contenta. Yo creo que ha sido muy bueno porque he logrado cumplir un sueño de estar en los Juegos Olímpicos, vivir cómo fue ese espectacular evento. Estaba viendo el tatuaje. Luego, saber que he subido en el ranking, ahora revisé el ranking y estoy en el puesto 13 del mundo. Entonces, estoy viendo que voy mejorando. Aún hay mucho a bordar, hay muchos campeonatos para seguir avanzando, un nuevo ciclo olímpico. Pero creo que este año ha sido el mejor de todos porque he podido vivir este sueño, he podido ver que todo se puede hacer realidad, si hay mucho trabajo, mucho sacrificio. Y de aquí en adelante, pensar en los próximos cuatro años para seguir cosechando triunfos y llegar al sueño que es el que más se quiere, ¿no? Que es una medalla olímpica, pero paso a paso. Empieza un nuevo ciclo y poco a poco se va a ir avanzando. Ahora, hablábamos para acercar el tatuaje. Está lindo, ayúdala tú. Sí, qué lindo. Qué bonito. ¿Es el único tatuaje que tienes? Sí, sí, es el único tatuaje que me hice. O sea, me siente, pues. Me lo hice antes de ir a los Juegos. Creo que era algo muy especial, algo que quiero recorrer toda mi vida porque es algo por lo que vine luchando. Y bueno, me lo hice y lo tengo muy presente. Creo que de las peruanas, o de los peruanos, o sea, creo que tú, ¿quién más? Camila, me parece. Como que, ¿se pusieron de acuerdo o cada una...? Paloma, ¿no? No. No, Paloma, ¿no? Pero cada una, ¿se pusieron de acuerdo o cada una lo hizo por su parte? No, no, cada una por su parte. Yo ya lo había pensado después de clasificar. Lo vi como muy especial y dije, bueno, nunca me había hecho un tatuaje, pero dije, bueno, esto creo que lo amerita. Lo quiero llevar, quiero que sea como un recuerdo para mí de haber estado. Y Dios quiera que más adelante pueda completarlo con otra cosa que estoy pensando, pero a Tokio. A ver si se cumplen las metas que me estoy proponiendo y puedes saber. Ojalá que sí. Sí, aparte que, qué representativo, ¿no? El hecho de saber que has estado viviendo esa experiencia inolvidable. Ahora, tú no puedes dejar de venir al noticiero sin traer un trofeo, ¿no? Siempre he venido con un trofeo, siempre. Y esta no podía ser la excepción. ¿De qué se ha tratado esta ocasión en Yuli? Sí, esta vez les voy a mostrar. Estuve aquí el sábado, llegué el sábado y por la tarde me premiaron la federación de taekwondo como la mejor deportiva del año por mis logros, por haber quedado séptima en los Juegos Olímpicos, luego por el ranking mundial en el que voy ascendiendo y estoy la terciava. Y por todos los resultados durante el año. No he traído múltiples medallas de oro, plata y bronce y pues por todos ellos he salido como la mejor del Perú en taekwondo. No podemos ser incidentes, pero recordamos tus palabras después de los Juegos Olímpicos. Las recuerdo, obviamente no lo voy a decir acá, ¿no es cierto? ¿Ha cambiado un poco la perspectiva, la opinión? ¿Te acuerdas que nos dijiste cuando acabaron los Juegos Olímpicos? No digo que lo digas, sino ¿te acuerdas más o menos cómo estabas tú referente a lo que se te iba a venir al siguiente ciclo olímpico? ¿Ha cambiado un poco la perspectiva? Bueno, creo que durante los Juegos Olímpicos fue un golpe muy duro, ¿no? Porque apuntaba a la medalla definitivamente y el caer pues en ese momento te sientes cabizbajo y piensas muchas cosas muy caliente. Y ahora pues que ya ha pasado el tiempo, ya estoy más tranquila, veo las posibilidades que se están presentando. Y se podría decir que se ha cambiado, estoy más tranquila, estoy pensando en seguir año por año. El próximo año es el Mundial, los Juegos Bolivarianos, un nuevo ciclo olímpico. Dios quiera que me acompañe en la salud y sobre todo el apoyo para poder seguir compitiendo. Y seguir entrenando, ¿no? Al nivel que estoy entrenando. Me gustaría continuar con las personas que tengo a mi lado porque son los mejores y si alcanzo hasta niveles gracias a ellos. Claro. Entonces dependerá de las instituciones de que me puedan apoyar y poder seguir, ¿no? Porque hasta el momento lamentablemente no sé nada y por mi parte quiero seguir. O sea, tengo esa meta, ese sueño de seguir luchando por una medalla. Los Juegos Panamericanos en Lima que va a ser lo máximo aquí y Tokio, ¿no? Pero creo que es un trabajo en conjunto, se necesita de todas las partes para poder estar ahí al 100%. Ahora, ay, Julissa para rato. ¡Eso! Estamos felices, esa es una muy buena noticia en realidad. Ahora, yo te decía que has llegado, has venido, nos has dado la entrevista y quería compartir algo, ¿no? Tu familia quiere aprovechar al máximo cada uno de los días que vas a estar porque es muy poquito, ¿no? Uno siente que se escapa el tiempo entre las manos hasta el 7 nada más y me decías, esa es la última entrevista y ya, de ahí lleno la familia. Bueno, sí, bueno, siempre tengo amigos y yo estoy para apoyarlos y que me apoyen a mí también, ¿no? Gracias a la gente que nos está apoyando siempre, somos un deporte pequeño por decirlo de alguna manera. Y como ustedes, ¿no? Nos dan espacio para poder presentarnos y qué mejor manera de poder también retribuirles a ustedes apoyándolos. Así que yo con mi familia ahora intento aprovechar hasta el más mínimo momento con ellos porque estoy lejos, estoy en España y no es tan fácil venir a Perú cada vez que quiero. Y ahora con estas fiestas, pues es algo muy especial para mí y quiero compartirlo con ellos, con mis sobrinos que cada vez que vengo los veo más grandes y me pierdo esos momentos cuando son pequeñitos y pues ahora intento aprovecharlos con ellos, ¿no? Estar ahí con ellos. Hablando de eso, ¿cómo se pasa la Navidad y Año Nuevo haciendo en tu casa? Es muy tradicional y a mí me encanta eso, me encanta que mi mamá esté cocinando el pavo, por ahí que le ayudo y picando un poquito. El arroz árabe, la ensalada rusa y la familia. Mis padres son, como decir, la cabeza de la familia, así que comemos el chocolate, el panetón y a la hora del pavo, porque saben que mi mamá cocina es muy rico, toda la familia viene. Ah, todos se apuntan ahí. Y por ejemplo, a ver, en tu casa, ¿se come? Hay casas que uno come a las 8, a las 9, conozco casas que se come después de las 12, inclusive. La gente está con hambre, ¿ah, también usted? A nosotros nos hacen esperar hasta después de las 12. ¿Primero el brindis y de ahí la cena? Sí, primero el panetón y chocolate para engañar el estómago y luego el brindis y luego la cena. Y porque también toda mi familia empieza a venir, algunos, mis hermanos, mis sobrinos, empiezan a venir, tienen que llegar todo. Lo reciben en sus casas y luego están viniendo a mi casa, o el 25 también. Y en año nuevo tú eres ponte de correr con la maleta a una vuelta de la manzana, de comer las uvas, de cuidarla. Sí, pero tú ya no des la vuelta con la maleta, ya te cansaste. Ya no sé. No, pero de pequeña lo hacía, con mi mamá salíamos a correr con las maletas y toda la gente ahí apoyándonos. Y con una medalla también, siempre. Pero ahora ya no, ahora son las uvas, estar con la familia, el champán y brindar y sobre todo encomendarme a Dios, pedirle salud y que pueda estar con mi familia muy bien con ellos y pues que sea próspero el año que viene. Tú no haces un ritual, las cabras, la gente a veces se baña enruda. No, nada, todo. A veces hago mi lista para recordar cuáles son las metas que tengo a largo plazo y a corto plazo y la guardo para tenerlo siempre presente. Ah, sí. Y por ejemplo esa lista, obviamente te la llevas esto contigo a España. Sí, para ti la billetera normalmente. ¿La tienes en tu billetera siempre? Normalmente sí. Hace poco encontré una de hace 10 años en la que decía mi sueño era ir a unos Juegos Olímpicos, una serie de sueños y vi que todo lo había cumplido. Así que ahora creo que voy a hacer una nueva lista. Qué bonito, Yuli. Una lista de 10 años, imagínate. Imagínate. Claro. Nosotros encontramos una lista y la volvemos a guardar. Recuerdo quién me contó una vez, o si lo leí, que para motivarse pegaba esa lista y como que fotos también de ella o haciendo, por ejemplo, en el caso de taekwondo, arriba, en el techo de su cuarto. Para recordar siempre. Cuando te levantabas y miras eso, ¿no? Yo también hago fotos. Lo que hago en mi casa es tengo como un pizarro y siempre pongo frases motivadoras para yo siempre recordarlo y de alguna manera puedes tener alguna foto por ahí para saber por lo que lucho. Mi familia, mi deporte, mis amigos, mi país y así recuerdo y de alguna manera pues siento ese apoyo. Claro, porque obviamente los deportistas son seres humanos y hay momentos en que deben extrañar, que deben tener sus bajones anímicos y es bueno proyectarse y ver por qué uno está haciendo las cosas, ¿no? Sí, sí, siempre. Tenemos momentos buenos y malos. Lo difícil es el momento duro, como una lesión, por ejemplo. En mi caso yo estoy lejos, no tengo a mis padres que me puedan apoyar y estoy sola o con mi equipo y de alguna manera necesito ese apoyo. Y ver las fotos, hablar con mis padres o mis amigos por internet, pues eso de alguna manera te hace recordar el por qué luchas. Te impulsan y te motivan para seguir luchando porque al final es tu sueño lo que quieres y con el pasar de los años vas a recordarlo todo el camino. Lo malo ya te va a hacer reír, vas a decir lo pasé y eso me ha hecho mucho más fuerte y lo bueno lo vas a recorrer por el resto de la vida. Una consulta, si tuvieras la posibilidad de cambiar algo así de las cosas que has hecho, de las decisiones que has tomado, ¿cambiarías algo o de repente resaltas algo que creas que ha sido determinante en tu carrera? Creo que en el momento en que he decidido las cosas ha sido como un riesgo, pero no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado. Muy pequeña tuve que decidir viajar a Estados Unidos, luego mudarme a España y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado porque lo veo con el tiempo. Los resultados muchas veces no son inmediatos, pero vas avanzando y en mi caso pues lo veo que sí, yo poco a poco voy avanzando y hay que tener paciencia. Yo me repito eso, que las cosas llegan cuando tienen que llegar, es un proceso, mucho sacrificio y yo estoy contenta. Se vendrán nuevas decisiones que estoy segura que me las plantearé muy bien porque soy una persona de que piensa todo desde el presente y en el futuro, que es lo que se viene. Y seguiré avanzando, yo creo que de lo que decides pues ya depende de ti cómo enrumbar, cuál es el camino que quieres elegir, uno se hace el camino. Siempre nos encanta conversar contigo, Yuli, porque nos queda algo bonito dentro del corazón y porque los resultados avalan todo lo que dices, ¿no? Felicitamos a tu familia también, que siempre ha sido el apoyo que tú has necesitado, ¿no? Siempre pendientes de ti, ahí está, ¿no? Sí, mi mami. Tu mami siempre acompañándote, ¿no? Bueno, ¿qué le dirías a tu familia ahorita? Porque está tu mami acá, pero seguramente esto, tus papis, tus hermanos están escuchando, ¿qué les dirías? Sí, toda mi familia me está viendo ahora, mi mami, mi papi, pues agradecerles por todo el apoyo que me han dado desde muy pequeña. Si no es por ellos, no estaría donde estoy. Creo que ellos son el motor de mi vida, del camino que he dado y saben que los adoro, saben que doy todo por ellos y en parte pues esto es por ellos. Se los dedico todas las medallas, todos los triunfos, el trofeo, ni bien lo recibí, se lo dio a mi mami porque creo que es de ella. Ella es la que me ha acompañado al igual que mi papi que no pudo estar allí. Y mandarle muchos saludos a toda mi familia, a mis sobrinitos, a mis hermanos porque ellos son los que me motivan en las buenas y sobre todo en las malas, que es la parte más difícil del deporte. Bueno, así como tu familia es tu motor, ustedes los deportistas han sido durante todos estos años el motor de CMD, así que gracias Juli por haber estado acá, no solamente hoy, sino siempre. En verdad, una gentileza extraordinaria y esperamos que el 2017 sea mejor si es que se puede. Si es que se puede, está difícil, pero bueno. Siempre se puede más, siempre se puede que sea mejor. A ustedes también, muchas gracias por el apoyo, a CMD porque es como una casa para mí, estoy siempre en contacto con ustedes. Entonces, siento ese cariño a pesar de estar lejos con las llamadas, con los mensajes. Espero contar con ustedes para el próximo año porque son un espacio para nosotros dos Poli. Así que desearles una feliz Navidad a toda la familia de CMD, a todo el Perú y a ustedes sobre todo. Igualmente, Juli. Gracias, Juli. Un aplauso para Elisa de Cancelo. Gracias, Juli. Gracias. Bueno, dejamos para que la pases linda con tu familia. Que pases unas lindas fiestas en compañía de la familia. Gracias. Bueno, corresponde hacer una breve pausa. Regresamos con más aquí en San Antonio. Gracias.